13 años se celebraron el pasado fin de semana de la constitución de los frentes de seguridad en Popayán. Carlos Guerrero Vela, un miembro activo de los frentes de seguridad, señaló que es un trabajo arduo, pero con mucho amor por Popayán. Estamos celebrando un aniversario más de la red de apoyo y comunicaciones de Popayán, donde somos alrededor de 140 integrantes con algunos frentes de seguridad. Somos los ojos de Popayán, estamos trabajando en servirle a la comunidad desinteresadamente y ser un policía más de civil en nuestras casas, teniendo como arma un celular o un radio. ¿Qué los motiva a trabajar por la comunidad? Yo creo que la inseguridad que está viviendo Popayán es una inseguridad muy grande y es la invitación a que todos tengamos sentido de pertenencia de una u otra forma, ayudemos a mejorar la seguridad, que eso es el principal, eso es lo que debemos comenzar a trabajar, la seguridad. Lamentó la no asistencia del coronel Pedro Rodelo al acto. Desgraciadamente no sabemos por qué el señor coronel no viene aquí a nuestra reunión, pero bueno. Durante la programación se condecoró a varias personas que dedican todo su esfuerzo a trabajar en las redes de apoyo, garantizando seguridad para los ciudadanos. El presidente de la red, Sterling Guerrero, exhortó a la comunidad a seguir apoyando los frentes de seguridad y las redes de apoyo. Siempre en defensa de la comunidad y queriendo siempre brindarle esa seguridad que nuestro municipio necesita. Es gratificante ver cómo uno ha evitado muchas cosas, hurtos, homicidios, de toda clase de delitos que puedan presentar. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.